Conocido por todos, el bárbaro del ritmo llegó a Sin Fuegos para quedarse entre su gente. La marca comercial que lleva su nombre y gestionada por sus descendientes pretende conectar la imagen popular con la autenticidad icónica del músico sinfueguero. La idea es que a través de Benny, las nuevas generaciones que están acá, es decir, darle a conocer a las nuevas generaciones quién es Benny como tal. No es solo cabaret, rom, música. Benny fue una persona que nació en la época de la Hacedorrepública en Santiago de las Lajas y llegó a ser un grande de la música popular cubana, bailable cubana y además en el ámbito internacional. Y entonces lo que queremos es darle a conocer a las nuevas generaciones que con sus manos pueden llegar a ser lo que sea. Dedicada a un público general, la marca comenzaría su comercialización en Cuba mediante la red de cadenas Artex, Cimec, Bienes Culturales e instituciones relacionadas al Ministerio de Cultura. La línea se extenderá en una gama variada de productos. Va desde la organización de festivales de música, la posibilidad de realización de escuelas, talleres, apreciación, hasta la artesanía, como bien explicábamos, la artesanía de cristalería, plástico, cerámica, fibrocementos, la confección de textil, sombrero, ropa, calzado, hasta helado, benimore, agricultura, tenemos granos, arroz, cereales. La confección también de productos, de instrumentos musicales, que tenemos un proyecto hermoso allá a organizar de la entrega de esos productos musicales a las escuelas y principalmente a la Escuela de Cienfuegos, que es denominada en homenaje a Benimore. Con un sello de modernidad, la comercialización de los nuevos productos formaría parte de la promoción de su figura como patrimonio musical de Cienfuegos. Roxana Martínez, Notizur.